Todos aquellos que siguen con sus cintas, hasta que se queden y te quedan. Por favor, los estudiantes generales, el marzo de la tarde, el marzo de la tarde, el medio de la que se pasen a la noche. We are ready to begin with Riz Cortez, Juan, Andronanis, Tique, y el que de Garden de Madrid, o a sing for Santa Claus de San Antonio Tower. Comenzaremos con los alumnos Tique, Tierra, y de Campeon, Santa Claus, y Mano de San Orlando. ¡Gracias! 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 ¡Snowflake, snowflake, little snowflake! ¡Snowflake, little snowflake! ¡Snowflake, snowflake, little snowflake! ¡Snowflake, snowflake! ¡Snowflake, snowflake! ¡Snowflake, snowflake! ¡Snowflake, snowflake! ¡Snowflake, snowflake! ¡Snowflake, snowflake! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!